.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a esta nueva edición del programa Italianos y sus negocios. Como siempre es conducido este programa por el doctor Francisco Tosi, quien está en estudios. ¿Es la raíz de Rico? ¿Cómo estás Arturo? Un saludo a la audiencia. Un saludo a Gerardo Subirana de la operación técnica, que tan importante es para articular todas estas comunicaciones. Hoy listos para tener a la doctora Victoria Ardiles, responsable de cirugía ambulatoria en el Hospital Italiano. Hablar también un poco del Hospital Italiano. Luego, noticias empresariales. Tenemos hoy aparte, ayer en realidad, un aniversario también que comentaremos. Y sobre el final, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Así que tenemos un programa intenso, Arturo. Bueno, vamos a esperar entonces que la doctora se comunique con nosotros y podemos empezar a comentar el encuentro bilateral entre la Unión Europea y Argentina. Claro que sí. Fue un encuentro, aparentemente, de muy buenos resultados, en los cuales los negociadores europeos, Paolo Gartotti y John Braddini, bueno, de Comercio, digamos, hubo un intercambio sobre todo muy fluido para ver cuáles son las condiciones de Argentina. Nosotros también tuvimos una reunión muy interesante en la embajada con el doctor Ortiz de Economía de la Argentina, de la cual se les plantearon algunas situaciones. O sea, es una semana de muchísima movilidad, de muchísima movilidad, inclusive un tema muy, digamos, profundo, como es el trato del compra argentino en el Congreso, ¿no? O sea, se está dando con unas miradas distintas porque tiene varias complejidades y se pretende, se pretende, digamos, favorecer a las pymes y en alguna medida se logra, pero después está compleja en otros aspectos, como por ejemplo las composiciones con mujeres en los consejos directivos. Es decir, es una disputa muy importante que está en el camino y que vamos a tener seguramente respuestas no antes de 15, 20 días. Vos sos un experto en eso, ¿no, Arturo, en el compra argentino? Bueno, digamos que esto sabemos que estaba muy bien planteado hasta ahora, pero bueno, ahora se está haciendo una serie de reformas que realmente llaman a extrañeza porque además se mezcla todo lo que es el compra argentino con las licitaciones, con la forma de publicitarla. Bueno, ya hoy en una discusión profunda se sacó el PAMI que lo querían involucrar dentro de eso. Porque la gente se equivocó cuando dice, bueno, pero va a aumentar el 20%. No, no. El tema es básicamente que se da un privilegio a las pymes sobre otras empresas que ponen un producto importado hasta el 20%. Quiere decir que si yo tengo el 0,01 también me lo dan. No es necesidad, es el límite del 20%. Pero bueno, esto está en discusión. Digamos que no es una cosa fácil porque están muchísimos intereses de perfiles distintos de empresas, ¿no? O sea, no es sencillamente que se habla de la NIMRA o se habla del problema del Estado o se habla de la Unión Industrial Argentina. Son tantas las afectaciones que tiene esta posibilidad del compra argentino que realmente uno lo mira de un lado y otro de otro y bueno, a no todo lo satisface. Aunque hasta ahora estaba muy bien. Pero ahora en un proyecto, ¿no es cierto? En un proyecto que es ley de compra argentino, le ponen también desarrollo de proveedores, después también compras para innovación y finalmente un fideicomiso. O sea, se ponen cosas que tendrían que estar muy bien definidas y separadas. Pero bueno, esperemos que están interviniendo muchas cámaras en todo esto porque reitero, la afectación a todos es muy difícil, no puede satisfacer a todo el mundo. Pero vamos bien por ahora y esperemos que podamos continuar mejor encontrando la solución. Esperemos que madure. Arturo, si me permitís, voy a hacer una breve presentación del Hospital Italiano y ya tenemos en el aire a la doctora Victoria Ardiles. El Hospital Italiano de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro, pero que funciona desde 1853, o sea, antes del Reino de Italia, ¿no? Brinda de la proclamación del Reino de Italia, brinda asistencia médica, forma alumnos de grado y de posgrado y realiza investigación básica clínica y poblacional. Cada año el hospital atiende 2.800.000 consultas, gestiona 46.000 egresos y realiza 52.000 procedimientos quirúrgicos en sus 41 quirófanos. En la actualidad dispone de 785 camas para internación, 200 de las cuales se destinan a cuidados críticos y de 800 camas de medicina domiciliaria. Su equipo de trabajo está conformado por 10.200 personas, 3.900 médicos, 4.300 miembros del staff de salud y 2.000 personas de los sectores administrativos y de gestión. Desde el punto de vista asistencial, el Hospital Italiano ofrece más de 40 especialidades médicas y cuenta con un equipamiento completo de diagnóstico y tratamiento. Solo voy a decir que está en el primer puesto en el ranking de hospitales latinoamericanos. Ocupa el primer puesto por sexto años consecutivos y se trata de un ranking que organiza la revista América Economía. Y ya mismo vamos y nos va a contar su experiencia de 20 años allí, la doctora Victoria Ardiles. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, nos ha costado esta entrevista, pero ahora la vamos a aprovechar a fondo, ¿verdad? Sí, estuvimos desencontrados, pero la verdad que un placer poder estar acá. No, la agradecemos nosotros. Y bueno, yo hice un pequeño contexto o marco de lo que es el Hospital Italiano, que bueno, es un orgullo para toda la comunidad italiana y pienso que también para la medicina argentina. Yo he conocido en su momento al doctor Lo Giudici, que fue director médico creo que en los 90 o antes también. Un gran maestro para muchos. Un maestro para muchos, ahí está, cirujano. Así que, bueno, un poco me gustaría que usted nos cuente cómo fue su experiencia. Creo que en lo que hablamos previamente usted lleva como 20 años allí. Sí, estoy desde el 2001. Recién escuchaba la presentación que hicieron del hospital y la verdad que es un poco así, pero quizás lo que no pusieron es el gran sentido de pertenencia que tenemos todas las personas que trabajamos en el hospital. Yo estoy hace, desde el 2001... ¿Y se lo dejaba para que lo dijera usted? Bueno, pues hay muchísimas personas que están hace 40, 30 y pico, 40 y pico de años y sobre todo eso del sentido de pertenencia, que uno lo siente como su familia y su casa y es una pequeña ciudad, son 10.000 personas trabajando, pero así todo, todos sentimos como que el hospital es nuestro segundo hogar. Quizás es por todo el tiempo que trabajamos ahí, pero también por esto de las relaciones interpersonales y el orgullo de pertenecer a una institución semejante. ¿Y cómo se construye, digamos, esa cultura, además del trabajo diario? ¿Hay algún... Usted, imagino, conoce también muchos otros hospitales? Sí, la verdad es que es difícil, es una pregunta difícil. No sé cómo se construye, pero sí, yo puedo hablar desde mi lado, que cuando yo entré al hospital, entré en la residencia médica y por la calidad de atención y la calidad del tipo de procedimientos que se hacían, es la residencia más buscada, era como un orgullo ya pertenecer al hospital. Así que uno ya entra sabiendo que es un orgullo. Y después, en la medida en que vas entrando y es un hospital con renombre internacional, que se trabaja muy parecido en muchos lugares del mundo, uno cuando viaja y ve otros lugares, la verdad que no hay mucho que envidiar. Entonces creo que se va construyendo con los años y realmente la gente que se va del hospital generalmente es para irse por ahí a sus ciudades de origen, a otro lugar, pero la mayoría elige quedarse y seguir siendo parte, ¿no? Fue uno de los primeros en tener el robot Leonardo, ¿no? Sí, fuimos uno de los primeros. Actualmente tenemos otro robot más nuevo que se compró inicialmente y se está utilizando mucho, sobre todo, para procedimientos urológicos, para cirugía de próstata. Claro, claro. Pero en muchas otras cosas es un hospital en donde se hacen cosas de avanzada. Por ejemplo, fue el primer hospital de Latinoamérica en donde se realizó, de Argentina, en donde se realizó un trasplante hepático, y de Latinoamérica también en muchas técnicas de donante vivo, de trasplante hepático, trasplante hepático pediátrico, bueno, y así con un montón de diferentes procedimientos. Y usted me decía, porque creo que también es una de sus especialidades, el trasplante hepático, ¿no? Sí. Y me decía que, porque lo vamos a poner en el contexto de estos últimos dos años, llamémoslo un poco irregulares, debido, sobre todo, el 2020, al efecto de la pandemia, y luego el 2021 con sus resabios. Y bueno, usted me decía que faltaban donantes, hay toda una situación complicada allí. Sí, habitualmente la Argentina es un país en donde faltan donantes, entonces uno tiene que seleccionar muy bien a qué pacientes se va a trasplantar, pero lamentablemente hay muchos pacientes que mueren en lista de espera mientras están esperando un órgano por la condición clínica que tienen. En la pandemia esto se intensificó bastante. Por un lado teníamos pocos donantes, y por el otro lado tuvimos algunas situaciones en las cuales, porque para poder mantener un donante, para poder hacer uso de los órganos, hay que mantenerlo en un respirador. Y en un momento en donde había muchos casos de COVID, mucha escasez de terapia, era como medio ilógico en algún punto tener un donante, mantener un donante para un trasplante. Entonces bajó mucho la donación en ese tiempo. Poco a poco la fuimos recuperando el año pasado, y recién este año estamos en los números que teníamos en el 2019. O sea que este año hemos vuelto, digamos, a la pre-COVID con cierta normalidad, pero hay dos años en donde, bueno, habrán quedado en el camino muchas prácticas que no se pudieron hacer. Sí, y eso sucedió con muchas otras cirugías también, y muchos pacientes. En un momento se cerraron todos los quirófanos. No solo en el hospital, vino por una reglamentación más de la ciudad. Se dejaron solo cirugías de urgencia, pero después tuvimos que ir abriendo porque pasó mucho, que los pacientes no consultaban o que dejaban pasar patologías, y hubo todo como un daño colateral muy importante, además de COVID. ¿Cómo es eso? Porque eso justamente es algo que le interesa bastante a la gente, porque toda la prevención que no se pudo hacer en esos años, no se puede recuperar. No sé si no se puede recuperar. O sea, hay pacientes que terminaron también por imposibilidad de venir a consultar o de trasladarse a lo largo del país. Debe haber, hay trabajos que lo demuestran, pacientes oncológicos que no pudieron acceder a tratamientos, pacientes más infartos por falta de control, bueno, un montón de daño colateral que en algunos centros está medido y en otros no. Yo creo que fue más al principio. Después, el año pasado eso se fue regularizando, pero al principio la gente tenía miedo de venir a consultar al hospital, aunque sea por otra patología. Entonces llegaban, sé yo, apendicitis, en vez de llegar a una estadio inicial, llegaban mucho después cuando el paciente había estado bastante tiempo en su casa aguantando y cuando no podía más venía a la guardia. Entonces llegaban casos más complejos también. Y ustedes advirtieron, porque antes hablábamos del Leonardo, que se usa bastante para extirpar, digamos, la glándula prostática y eso. ¿Están viendo algún tipo de agravamiento o por lo menos muchas más prácticas, porque el cáncer de próstata es bastante frecuente, ¿no? Sí, no, pero no vimos un gran cambio ahora con respecto al tipo de pacientes y al tipo de patologías que operábamos antes de la pandemia. Lo que sí vimos, que eso lo habíamos charlado un poco, es un cambio en cuanto a que sí aumentamos un poco las cirugías ambulatorias, porque a raíz de la pandemia, que no podíamos internar muchos pacientes, se fueron aumentando un poco los criterios para cirugía ambulatoria y también los pacientes que empezaron a preferir no internarse. Entonces nosotros teníamos ya un centro de cirugía ambulatoria muy grande que justo estaba en ampliación y vimos mayor aceptación de los pacientes para algunos procedimientos. Antes tenían miedo... Claro, los pacientes preferían o prefieren no internarse por temor a contagiarse de COVID. Claro, antes era como decían, pero qué, no me voy a internar, y veían como algo bueno la internación. Y ahora hay muchísima más acertación operarse e irse a sus hogares ese mismo día. Claro, el ministro de Salud de la ciudad venía del Hospital Italiano, si no me equivoco. Claro. Ahora, y respecto a la cuestión del COVID, ¿ustedes están advirtiendo ahora el surgimiento de una ola nueva o un agravarse o no? La verdad es que yo no puedo hablarlo desde el punto de vista del hospital esto porque no están llegando tantos casos y no están llegando casos complejos. No es lo mismo que antes. Pero sí, yo lo que veo es que hay muchos más pacientes que comentan que familiares o familiares de uno o conocidos de uno como que evidentemente está subiendo, pero más de casos leves. No estamos teniendo el hospital saturado por pacientes COVID ni estamos teniendo los brotes que veíamos en otro momento en el hospital. Eso es lo que planteó justamente el ministro de Salud de la ciudad. Dijo que iba a haber un crecimiento, pero de casos leves, debido a la protección por vacunas que tiene una buena parte de la población. Sí, es un poco lo que estamos viendo. No hay una ocupación en terapia intensiva grande ni con las complicaciones que veíamos en otros momentos. Usted en los 20 años o digamos en el tiempo que lleva allí, porque el hospital interno tiene un sistema prepago de atención de salud propio, ¿verdad? Sí, el plan de salud del hospital. Claro, ¿usted ha visto que eso fue creciendo, fue ampliándose o siempre ha estado más o menos en ese nivel? Digo, por si hay una impresión que vaya llegando más gente del sistema propio que del que derivada, digamos, o de otros sistemas. En realidad creció muchísimo el plan de salud del hospital. Ah, creció muchísimo. Creció muchísimo, pero en proporción de la cantidad de pacientes que atiende el hospital se mantuvo, porque el hospital también creció muchísimo. Si yo pienso en lo que era el hospital hace 20 años y lo que es ahora es increíble cómo se modificó, incluso la cantidad de edificios nuevos que se construyeron, la cantidad de plantas quirúrgicas que se abrieron en estos últimos años, con lo cual aumentaron los pacientes del plan de salud, pero también aumentaron los otros pacientes. Así que la relación plan de salud o el resto sigue manteniéndose. En general, la mitad de los pacientes pertenece al plan de salud y la otra mitad no. Ah, 50%. El hospital tiene una universidad propia, ¿verdad? Porque así está en el portal también y es de visibilidad pública. Ahora, ¿los egresados de esa universidad tienen prioridad en el plantel del hospital o no? No, no tienen prioridad, pero sí hay muchos egresados de la universidad, porque la verdad que tienen un programa que realmente es como muy innovador y muy diferente. Hace creo que cuatro o cinco años cambiaron el programa en un sistema que se llama Aprendizaje Basado en Problemas, que es como una estructura totalmente diferente de las materias y la distribución de las materias. Y además, todos los alumnos del Instituto Universitario tienen prácticas hospitalarias desde muy tempranamente en su carrera en el hospital italiano. En el mismo hospital, claro. Claro. Entonces tienen un conocimiento y una forma de pensar que realmente al momento de tomarlos en la residencia, porque rinden el mismo examen que todos. Que todos, claro, porque es nacional. Pero tienen puntajes muy buenos y realmente uno ve la diferencia. Nosotros tenemos mucha interacción con los alumnos y desde que son alumnos uno ve que tienen una formación diferente en algunos puntos. Yo he leído en el portal que existen distintas certificaciones y reacreditaciones. Por ejemplo, esta Joint Commission International, que es bastante nueva, porque es de noviembre del 2021. ¿En qué consiste eso? Bueno, este fue un proyecto enorme que en realidad fue liberado por Germán Quirós en su momento en el hospital. Fue un poco quien lo trajo y quien convenció a los 10.000 personas que están en el hospital. Y si es como una certificación en calidad y seguridad, en donde hay que cumplir una cantidad de requisitos que es enorme y el trabajo empezó cinco o seis años previo a la certificación. Ahora lo que tuvimos nosotros es la recertificación. La confirmación, sí. Pero hace unos años tuvimos... Sería como la confirmación después de tres años de haber tenido la certificación. Pero implica pensar a todos los procesos con una mirada de seguridad y de calidad que requieren mucha inversión. Inversión de tiempo, inversión de recursos. Es una decisión importante que tomó el hospital en su momento, pero lo sitúa en los hospitales... Son acreditaciones que hacen los mejores hospitales del mundo. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, un diagnóstico, no sé, en el hospital italiano, tiene como una especie de, de alguna manera, de contexto que le da un nivel de calidad que lo pone, digamos, comparado con los principales del mundo. Sí, en realidad lo que quiere decir más, por ejemplo, un paciente que viene a operarse. Se cumplen un montón de cosas y de chequeos de seguridad, como cuando uno toma un avión que hace un listado de verificación de que todo el avión funciona bien, hay procesos estandarizados, cada uno sabe qué hacer en cada momento, y todo eso te lo da la acreditación. Por ejemplo, cosas que antes no hacíamos. Simulacros de incendio en quirófano. Antes uno daba por obvio que si se incendiaba un quirófano, o que ni se pensaba que un quirófano se podía incendiar. Ahora, una vez por año, hacemos un simulacro de incendios, un curso de seguridad, entonces, si hay alguna situación externa o catastrófica dentro del hospital, todos sabemos cómo actuar y estamos coordinados. Es como un sistema bastante americano eso, ¿no? De ir previendo posibles situaciones, y eso se pasa a todo nivel. Desde levantar las barandas de los pacientes para que no se caigan en la cama, de qué pacientes pueden caminar solos y qué pacientes no. Doble chequeo antes de dar una medicación, doble chequeo antes de operar. Bueno, y un montón de cosas que están inmersas en el momento diario de atención todo el tiempo. Mirando el portal veo también que tienen dos señales de televisión propia. O sea, para la gente que va ahí, está en las salas de espera, y todo eso que una va destinada al público adulto, IVA TV, que supongo que es Hospital Italiano de Buenos Aires, y Bambini TV, que está directamente en italiano. ¿Eso está hace mucho o es una cosa nueva? No, hasta hace varios años y la verdad que mis hijos se atienden en el hospital y muchas veces estoy como paciente en la sala de espera, y el canal este Bambini les divierte mucho porque tienen acertijos, acertijos, videos educativos, pero bueno, eso es un poco lo mismo que IVA TV, tratar de ir educando a los pacientes en determinadas cosas para promover la salud y no solo estar curando enfermedades. Entonces hay consejos de alimentación, recetas saludables, consejos de ejercicios, bueno, de diferentes cosas, con la idea de promover la salud y aprovechar el momento en que el paciente está sentado en la sala de espera para que se lleve información valiosa. Bueno, mire, yo no sé si Arturo Curatola fue paciente suyo o no, pero yo muchas veces que hablo con él, que está acá con nosotros y nos acompaña como en el programa, que él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana, y por ahí tiene alguna pregunta, no digo como paciente, pero sí como conocedor, porque bueno, en la comunidad italiana la mayor parte de la gente se atiende allí, ¿no? Arturo, no sé si tenés alguna pregunta. Hola, doctora, buenas tardes, la saludo. Buenas tardes. Tengo una curiosidad, ¿cómo es ese, esos salones, bueno, que han sido diseñados especialmente para generar un espacio de relajación luego de una intervención quirúrgica? Dicen que también le dan comidas y bebidas saludables para transitar el tiempo de recuperación. ¿Cómo la puede describir? La verdad es que en realidad todos los quirófanos cuentan con salas de recuperación de anestesia, en donde tratamos de que el paciente, y sobre todo los pacientes pediátricos, tienen una parte aislada para ellos, en donde pueden estar acompañados con las familias, pero se trata de cuidar al paciente no solo en el momento de las cirugías y de los procedimientos, sino todo el tiempo después, mientras el paciente se está recuperando para poder irse a la casa. Parece que en el año 2018 se abrió las puertas de un salón muy especial, dice que fue el único salón de su tipo en la región, o sea que parecería que es algo, yo he estado en uno de ellos y bueno, realmente es importante como el trato para que el paciente se sienta relajado y tranquilo, bueno, y después llegar al paso siguiente que es ir a su casa, ¿no? Sí, 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 es importante porque la recuperación del paciente, la parte de sentirse confortable, de estar tranquilo, de bajar el estrés, y todo eso también es importante para el paciente. Doctora Ardiles, le agradezco muchísimo su amabilidad, usted realmente ha dado un buen panorama y sobre todo nos ha entusiasmado con el hospital italiano y yo le recordaba lo del doctor Lo Giudice, que cuando en las cenas de los lunes del círculo italiano traía varios médicos del hospital italiano, bueno, ahora me viene a la cabeza el doctor Candiolo, pero bueno, pero tantos más, y había toda una mística y usted, bueno, realmente nos ha transmitido esa mística, así que doctora Victoria Ardiles, le agradezco muchísimo, espero no encontrarla para ningún problema de hígado ni de cirugía, pero bueno, eso es normal con todos los médicos. Bueno, le agradezco. Y que no me quieran ver por ese lado. Por ese lado, no, por otro lado, tal vez. Le agradezco muchísimo y le deseo una buena jornada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Bueno. PicoMedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Telvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Retomamos el programa de italianos y sus negocios. Aprovecho para saludar al amigo Javier García Labugle, compañero de letras que está escuchando el programa. Bueno, y voy a hacer un pequeño insert que voy a hacer un resumen de las declaraciones de Alejandra Martínez, directora de comunicación de Enel Argentina, que hizo foco en la importancia de acelerar la transición energética y repasó algunos de los proyectos que lleva adelante la empresa, el grupo, el grupo Enel, que tiene, por supuesto, entre sus principales empresas, Edesur, que es una distribuidora eléctrica, pero también en el Green Power muchos proyectos en marcha y en funcionamiento de energía renovable. A nivel mundial es líder en esto, en la transición energética. Y justamente en Argentina se está haciendo, decía Alejandra Martínez, directora de comunicación, un estudio en el cual se está invitando a todos los actores que tienen que ver con la transición energética a armar en conjunto una hoja de ruta para ir plasmando todos los desafíos, que eso sirva para el gobierno, sirva para remover obstáculos y sirva para transitarlo en conjunto. La transición energética es hoy. Todos tenemos que comprometernos a esto, y más ahora, que tenemos estos problemas en el mundo y en donde la Argentina se puede posicionar como un actor, un productor importante y eventualmente exportador de energía. Arturo, ¿estás con nosotros? Estoy acá, sí, estoy acá. Bueno, escuchaste las declaraciones de Alejandra Martínez, muy interesante, ¿no? Sí. Lo de él. Yo conozco la historia de cerca, hace 40 y pico de años que soy socio del Plan de Salud, así que conozco muy bien. Ah, del Hospital Italiano, decías vos. Sí, sí. Exactamente, sí. Un trato excelso realmente, ¿no? Claro. O sea que uno se sorprende a cada paso. Mirá, están haciendo edificios especialmente para el tratamiento ambulatorio. Lo están haciendo no solamente en la central de acá de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en Matanza, donde están haciendo otros centros. Bueno, es el centro histórico también, pero que ahora se está desarrollando en San Justo cada vez más grande, ¿no? O sea que muy, pero muy interesante. No, te comentaba que además había leído declaraciones de Alejandra Martínez, directora de comunicación de Enel Argentina, sobre la transición energética que es hoy y todos tenemos que comprometernos. Eso obviamente es de gran actualidad porque, bueno, la transición energética es algo que en Europa y en particularmente Italia y Alemania tienen que acelerar, ¿no? Y meterlo dentro de Italia, por lo menos, del PNRR, que es el plan de recuperación y resiliencia, que lo llaman, con los fondos de la Unión Europea. Entonces la Argentina se puede transformar en un modelo, un ejemplo, y además en una exportadora importante, lo que generaría las divisas necesarias, no solamente para cumplir con el fondo, sino también para dinamizar la economía. Sí, realmente estamos trabajando acá en la Argentina mucho con la generación eólica que está produciendo más que la solar y, bueno, son alternativas que hay que ir produciendo diariamente. Quiero hacer un comentario sobre un socio que tiene la Argentina que uno no se imagina que es el que mayor ganancia nos da. ¿Quién es? Tenemos un superávit, digamos, en el año 2021, nos dejó un superávit de 3.486 millones de dólares. ¿Sabés quién es? Chile. Mira, uno pensaría que podría ser Brasil, que yo suponía que era Brasil, China, Estados Unidos. No, no. Chile es el principal cliente nuestro que nos deja una gran utilidad. Bueno, esto, digamos, este año ya, en lo que va del año, lleva una utilidad en la Argentina de 1.067 millones de dólares en el primer trimestre. O sea, el país andino es el que más nos permite generar dólares. Realmente es interesante todo esto porque la mirada nuestra, muchas veces la miramos a lo lejos para ver qué utilidad podemos tener y resulta que la tenemos aquí cerquita. La tenemos cerca, claro. La tenemos cruzando la cordillera, sí. Bueno, podemos hablar mientras tanto, vamos viendo algunas de las cosas que se están produciendo en el país que alientan. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Nosotros estamos viendo realmente nuestro potencial, no solamente humano, sino de naturaleza como para poder trabajar y estar en primeros pasos. Como vos decías recién, el tema energético. Ya no hay que hablar de lo agroalimentario. Yo creo que si no existiera gobierno, haríamos mucho más negocio y lo haríamos bien. Pero de cualquier manera tenemos unas oportunidades únicas, únicas en el mundo y nosotros estamos a ver cómo nos peleamos entre nosotros. Bueno, pero vamos a dar algunas noticias positivas. Por ejemplo, un fabricante de motos invierte 35 millones en una segunda planta. Es la del grupo Simpa, que está en Pilar, y producirá 20.000 unidades anuales de moto, cuatriciclos y utilitarios. Y también 80.000 soldadoras, aspiradoras y grupos electrónicos de su marca Gama. En una palabra, estamos invirtiendo gente que piensa, crea en el país, crea y sigue adelante. Tenemos otras noticias también, por ejemplo, Ledesma, que ha tenido una sequía muy importante, y es el mayor ingenio en el país, y opera una molienda de alrededor 3.2 millones de toneladas de caña de azúcar. Ha invertido 28.5 millones de dólares para mitigar la sequía. La sequía le golpeó mucho, y ahora está buscando extender todo esto como para, de alguna manera, lograr que no sea un impacto muy grande el tema de la sequía. No olvidemos que el sector azucarero es la principal economía del noroeste. Ahora, 6.000 cañeros independientes, 20 ingenios azucareros en Tucumán, Salta y Cucuy. Ledesma tiene una participación del 17% en el mercado. Un 90% de su molienda se origina en caña propia. Viste que tuvimos también visitas estos días de Tucumán, ¿no es cierto? Claro que sí. De una empresa en Solite, gran empresa radicada, socia nuestra radicada en Tucumán, en la cual es proveedora y fabricante de un montón de productos relacionados con el cemento. Bueno, hemos tenido directamente una gran llegada con la asamblea, que después se la dejamos para que la describa seguramente mucho mejor que yo, Claudio Farabona. Claudio Farabona, claro que sí. Bueno, viste que hablábamos de fuente renovable, ¿no? Sí. Y Pampa Energía estudia invertir en proyectos de generación solar. El grupo de Pampa Energía es el mayor generador de electricidad del país. Bueno, pero ahora apuesta al verde, que no es el dólar, sino que se concentra en parques eólicos y está ejecutando una ampliación de 128 millones de dólares que terminará el año próximo. ¡Qué bárbaro! Tenemos todas las posibilidades, por haber realmente, uno se queda pensando, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltan los políticos? Porque para ver si podemos ser un poco mejor. Bueno, ojo que ahora tal vez tengamos más, porque según lo que va a disponer el censo, va a haber más habitantes y como los diputados son por cada cantidad de habitantes, es probable que aumenten. Y las 257 bancas que existen hoy, por ahí se van a 300 o a 320. No, por Dios, no, no. Hagamos, roguemos que así no sea, porque realmente cuando vos ves cómo se comportan y lo que han hecho el trabajo en todo el año con dos leyes solamente, te queda un dolor en el estómago, porque si esto no puede ser realmente, que se comporten de esta manera, cuando tendrían que ocuparse diariamente y solucionar problemas, hay solamente tratamientos personales. Complementando lo que decís vos y mostrando también algo que me parece muy interesante y algo inclusive para tal vez emular, en Italia el primer ministro Draghi ha firmado un acuerdo, un protocolo en realidad, con los tres grandes sindicatos, GGL, CHISL y UIL. Pero ¿por qué? Porque el plan de recuperación, el Next Generation Fund o Recovery Fund de la Unión Europea, que vos sabés que llega hasta el 2026 y pone objetivo por objetivo, o sea, le pone por ejemplo 102 objetivos, 135 reformas y la segunda parte, ya el primer desembolso se ha hecho, es de 24.000 millones de euros, que va a ser en junio, o sea el mes que viene, y la tercera en septiembre, 15.900 millones de euros. Pero esta plata se le da porque se ha hecho un protocolo con los sindicatos para poder actuar sobre los cinco ejes que ya han sido definidos con la Unión Europea, o sea, una articulación muy importante. ¿Qué te parece? Mira, me parece que hay una seriedad distinta en Italia con respecto a la aplicación de los beneficios, ya sea los subsidios de la Unión Europea, o también, digamos, una ejecutividad distinta también con los problemas que están al día a día. Primero porque, bueno, la Unión Europea tiene una mirada conjunta, no es Italia sola. Yo digo que si Italia fuera, estuviera sola, tendría mucho más problemas. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos con la lira, con sus altibajos. Yo digo que si cambiamos los diarios de Argentina a Italia, ni cambiamos el idioma, son los dos iguales, ¿no? Muy parecido, sí, sí. Tenemos la misma ventaja y la misma desventaja. Claro que sí. Bueno, pero vos sabés que los empresarios siguen invirtiendo, vos sabés que no es como que miran para otro lado, porque el empresario tiene una mirada, un ADN, unas ganas de hacer, de crecer, de fomentar trabajo, de crear, de mirar que su vida sirve para crear. Y, por ejemplo, vamos a ver Aeropuerto 2000, de Urmequiam, ¿no es cierto? Acaba de invertir 70 millones de dólares en obras y recibe en las vacaciones de invierno, con una cantidad de obras magníficas, suman 11 nuevos restaurantes al aeroparque, ¿no? 15 espacios gastronómicos totalmente inaugurados. El estacionamiento se amplía a nuevos vehículos particulares, también como bicicletas y autos eléctricos. El transporte es público, tendrá espacios propios y habrá lugar para taxis, colectivos, etcétera, etcétera. En otras palabras, si llegan, van creciendo, van creciendo de una manera magnífica. Bueno, he visto ya los subterráneos que tiene para el estacionamiento, son maravillosos, porque ya no había lugar, no había lugar. Y además el estacionamiento externo, el que está al aire libre sobre la derecha, ese va a ser cerrado y va a ser parte de la pista. Claro, sí. Está justamente junto al monumento de Estoba Colón, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Enfrente. El otro día en una comida estaba el ministro Guzmán del SISIP, tomó la palabra Ornequian, un hombre ya maduro, ¿no? Y se paró y dijo, nosotros los empresarios solo sabemos hacer cosas, crecer, apostar a las empresas, apostar al crecimiento del país. Y dijo, yo le doy el apoyo, él cuando hablaba le doy el apoyo, él significaba todos los componentes del grupo de los seis y del grupo económico más importante que estaba en el país. Y acá lo demuestra. Bueno, ha invertido 70 millones en obra. Realmente magnífico, porque todo esto hace que la Argentina siga caminando, siga caminando, y bueno, y vayamos adelante siempre mirando adelante. Y antes que hay una cosa negativa que está pasando, bueno, no sé si será un manejo, un manejo, digamos, de la finanza del mundo, pero los bonos soberanos de la Argentina están pasando su peor momento. Vos sabés que han caído de una manera, y cuando se pusieron de acuerdo, lo refinanciado oportunamente, estaban altísimos, y han caído el 50%. Es decir, una palabra ha caído de una manera que son bonos basura, prácticamente, y hay algunos que rinden 34% en dólares. Porque están bajo la par entre 28 y 33, ¿no? Por eso, una cosa increíble pensar, pensar que acumulan pérdidas entre el 35% y el 45% desde que salieron a cotizar. Qué mala inversión que hemos hecho algunos, ¿no? ¿Me permitís hacer un homenaje a algunas instituciones que se han constituido en la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente todas están, te diría, vivitas y coleando, y algunas creciendo enormemente? ¿Me permitís? Mirá, el Hospital Italiano, fundado en 1853, o sea, como decíamos en la primera parte del programa, antes que la unificación de Italia, que fue en 1861. La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 1884. El Círculo Italiano, que cumplió años el lunes pasado, en 1873, o sea que el año que viene cumple 150 años. Unione Benevolenza, 1861, o sea, el año de la unificación de Italia. La Dante Alighieri, 1896. Y se había fundado en Italia por el premio Nobel Josué Carducci, en 1889, o sea, solamente siete años antes. Y hoy, nos recordaba Marco Basti, en realidad fue ayer, salía en 1977, el 18 de mayo, el primer número de tribuna italiana. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, es una época de gran iniciativa, porque en todo el país y en lugares realmente insólitos, hay instituciones italianas. O sea, estaba viendo que antes de crearse la Cámara de Comercio Italiana, hay una sociedad italiana en Pigüé. ¿Qué había en Pigüé en esa época? Pioneros, pioneros. Pioneros. O sea, que en cada lugar también se agrupaban, como decir, este es nuestro lugar, nuestra casa, nuestra defensa, ¿no? Porque ahí, en Bransen, acá en la provincia de Buenos Aires, también, otra gran institución. Es decir, hay muchísimas en el interior del país que es difícil recordarlas a todas, pero son todas pioneras y son instituciones que han llevado adelante también lo cultural y transmitir a toda su familia y a los descendientes, bueno, la cultura italiana, ¿no? O sea, bueno, eso tenemos que homenajearlos y no perderlo de vista para que la gente siga peleando por la continuación, porque hay algunas que se han perdido, bueno, porque han entrado delincuentes en esas comisiones directivas y después terminaron perdiéndose, ¿verdad? Yo creo, yo creo a tu... Como la de Morón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Como que decías. Como la de Morón, digamos, la institución italiana de Morón se perdió. Claro. Era un gran teatro, un teatro realmente maravilloso, este, y se perdió finalmente porque hipotecaron una, este, una comisión directiva que no se conocía, hipotecó y después se quedó con la misma. O sea, delincuentes, es una palabra. Bueno, mira, yo creo que vale la pena que tal vez uno por programa o uno por mes, hagamos un recordatorio para empezar en la provincia de Buenos Aires y en la misma ciudad de todas estas instituciones y sobre todo las que están en actividad y han podido mantenerse porque eso solo es una cosa muy, muy importante. Pero si te parece, le damos la bienvenida a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Bien, 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 un saludo Francisco, un saludo Arturo. Después del delincuente viene mal que me presenten. No, 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 pero está separada la presentación. Claro, claro. Aparte, aparte, en la viña del señor hay de todo, Claudio. Claro, Si no, si no, no sería creíble, si todo es fantástico, todo es buenísimo, todo es maravilloso, no es la verdadera naturaleza humana. No, no, es verdad, y además es verdad, es verdad como decía Arturo, que las instituciones, encima las instituciones antiguas, digamos, con mucha historia, etcétera, tienen periodo y vicisitudines particulares, más aún las italianas o los españoles, que también son dueñas de grandes edificios, de grandes infraestructuras que construyeron los inmigrantes con sus esfuerzos, ¿no? Que obviamente pueden ser de interés de personas con pocos crúpulos, como se dice. Así que obviamente este es un patrimonio que hay que salvaguardar, no, la verdad que Argentina en eso es un símbolo mundial de lo que puedan hacer los inmigrantes y cuánto beneficio traen a un país cuando llegan. Así que vale la pena tratar de rescatar las instituciones y valorizar los esfuerzos y los edificios, ¿no? Hablando de eso, Sí, hablando de eso justamente, nos podés contar tal vez cómo, dónde y de qué manera se desarrolló la última Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Claro, exacto. Bueno, la Asamblea fue la número 139. Ahí está. Para que, digamos, la Cámara es una de las instituciones antiguas, más antiguas, digamos, de la República Argentina, más que nosotros, obviamente, el círculo italiano que más nos tuvo bautismo, porque la Cámara nació en la primera reunión el 1 de diciembre de 1884 ahí adentro. En el círculo. Para nosotros no es algo extraño. No en el lugar donde estaba ahora, en otro lugar. Claro, en el otro, en la otra tele, digamos, pero sí, exacto, pero sí ahí nacimos, así que hay una relación que nos lega muy fuertemente. Pero sí, la Asamblea se realizó el 16 de mayo, el lunes, fue una Asamblea muy particular, la realizamos en la Embajada de Italia. Agradecemos muchísimo la disponibilidad y la generación del embajador, Fabrizio Luchentini, y de todo su equipo, que quiso hospedar a la Asamblea y a los socios de la Cámara de Comercio, todos los empresarios, consejeros y socios, en compartir un año, ¿no? Un año, un año en parte difícil, y también para estrecharnos un poco la mano y mirarlo en la cara. Fue muy interesante porque había gente que no nos veíamos de hace tres años, casi dos años y medio, etc. Y nos pudimos reconocer todos. Sí, al comienzo no, porque estábamos con barbijo, por ahí un poco más gordito, un poco más flaquito, un poco de cosas, pero fue un poco así, pero fue un momento muy interesante, no solo para comentar lo que se había dicho y lo que se va a hacer en 2022, porque obviamente los socios están informados a través de este programa de radio, a través de los boletines, a través de las redes sociales, etc. Pero más que todo hacer un poco el punto de la situación de este periodo, ¿no? De estos últimos dos años y pensar un poco qué es lo que viene. Pero sobre todo la cosa más importante fue el poder no mirarlo en los ojos, poder mostrarle la mano, poder charlar y la verdad hacerlo en, como dijo el embajador mismo, la vuestra casa, la casa de Italia y la casa de todos los italianos, fue una cosa muy importante para nosotros. Y también la primera vez en la historia de la Cámara de Comercio, en 18 años que la asamblea se hace en la embajada, así que fue la verdad un orgullo para nosotros, fue un momento muy importante, había socios de Tucumán, socios de Bahía Blanca, socios de Tandil, y más los socios de acá, digamos más cercanos, pero fue muy interesante. Y además fue una interesante articulación un poco de todo el sistema Italia, porque estaba, por supuesto, el señor embajador, Torricio Lucentini, pero también estaba el consul general Marco Patacco, estaba el consejero económico comercial Marco Leone, estaba el director del ICHE, Gianni Loretty, por eso Gianni Loretty, no, no, no es que no sabía quién era, sino que estaba tratando de, de no, no, de... pero bueno, lo ponemos solamente en Argentina. Es muy importante lo que está diciendo, porque, digamos, fue una, una asamblea, si así podemos decir, una reunión de todo lo que es el sistema, empresarial, económico, que se llamaron el sistema Italia económico acá en la, en la Argentina. Eh, así que fue, fue importante, eh, hay una muy buena relación entre todas nosotros, instituciones, se han planteado en la, en la, en la reunión, en la asamblea, algunas actividades en conjunto, por ejemplo, la ronda de negocio que se anticipó, eh, para, para el sector oil en gas, que vamos a hacer entre las pymes de Neuquén y la pymes italiana, eh, que se va a hacer ahora a final de septiembre, porque, eh, se sumó al, al, al evento, se sumó también el ICHE, con su colaboración, difundiendo información, así que quisimos tener un poco más de tiempo, como para poder darle mayor volumen a la ronda de negocio, y esto para nosotros es muy importante, también la primera vez que organizamos una ronda de negocio en conjunto, así que fue, fue muy importante para, para eso, y también intercambiar un poco ideas sobre otras, otras actividades, fue muy satisfactorio el evento, socialmente, humanamente, y, y ha planteado una nueva manera de trabajar, me parece muy importante. Y esta semana también, también dimos un, un, un punto de inicio, un puntapié inicial, a otra colaboración con una provincia argentina. Claro, como los oyentes saben, la Cámara trabaja con, en todo el país, y, y tiene convenio con varias provincias, con siete provincias argentinas, la última de la cual fue, fue Misiones, y bueno, en los últimos dos años, nos hemos acercado, y hay que decir una cosa, gracias también a este programa, que fue emitido en Corrientes, hubo una muy buena relación con la gente de la Antaliguera y Corrientes, y nació una relación muy interesante con, con, con las autoridades, con las instituciones, con las autoridades del gobierno local, con el, el, la que entonces, senador, Pedro Valerlar, Poscar, presidente de la Comisión Industria y Comercio, del Senado, y hoy vicegobernador, eh, y esa, esa, esa relación vino madurando, y intercambiamos ideas, oportunidades, etcétera, hasta que las instituciones decidieron firmar un convenio de colaboración y cooperación técnica, y desarrollo mutuo, así que, ¿en qué consiste ese convenio, Claudio? ¿A qué apunta, digamos mejor así? ¿A qué apunta? Bueno, nosotros, digamos, los convenios, estos convenios que nosotros firmamos, eh, se enmarcan en la lógica de, lo que nosotros llamamos crecimiento compartido, o sea, de permitir a los sistemas productivos y sociales de una provincia argentina y, eh, e Italia, de poder trabajar y sacar beneficios empresariales, ¿no? Desarrollo, crecimiento en conjunto. Entonces, nosotros hablamos, lo decimos en inglés, business integration, o integración de negocio, como se dice, y es hacer, eh, encontrarle la conveniencia de ambas empresas, las italianas, eh, y las argentinas, en este caso la de Corrientes, de poder hacer negocio en conjunto. cada uno mete algo en lo cual es muy fuerte, misión recorriente, por ejemplo, es muy fuerte, es un sector interesante, tema agropecuario, forestal, agroindustrial, también textil, obviamente, digamos, es muy interesante, y yo tiene una lógica, usted lo ha citado antes, ha hablado de transición energética, eh, de energía renovable, de bioenergía, etcétera, hay un impulso muy fuerte que el gobernador Valdez, eh, estuvo dando en esto recién, recién, digamos, en su asunción y lo que quiere fortalecer, eh, Italia, obviamente, es un partner muy importante, no, no nos olvidemos que la mayoría de las exportaciones italianas en Argentina son exportaciones de bienes, partes y componentes y maquinaria para producir algo, esto es fundamental, muchísimos de los productos que se hacen acá en la Argentina están hechos gracias a la tecnología italiana, y es un conubio fantástico, la producción, las materias primas argentinas, el saber producir de los empresarios argentinos con las tecnologías italianas para ir hacia ese mercado, en el mercado nacional italiano o de cualquier otro lado del mundo, así que es muy, muy importante, y nosotros en un trabajo de este tipo, en un convenio, hacemos un análisis sobre las conveniencias y la oportunidad mutua de colaboración, identificamos tres o cuatro sectores principales, y sobre eso hablamos con las empresas del corriente, en este caso, y de Italia, para ver cuáles son los puntos de interés. Claro, ese es el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo del desarrollo. Dame un poquito una entrada, por favor. Dejame una entrada. Sí, Arturo. Quiero destacar la reunión en la Embajada, porque no fue una cosa simple, fue impactante para los socios, muchos de los cuales no conocían la Embajada, y sintieron emoción propia por llegar a un pedazo de Italia en la Argentina, en Buenos Aires, donde, bueno, vieron la belleza de la Embajada, el trato, bueno, digamos, no trato diplomático, sino amistoso por parte del embajador y todo su staff. O sea, yo pí la felicidad en la cara de la gente, ¿no? Y que después se tradujo con el brindis final y el momento de un cóctel. O sea, creo que hemos brindado el otro día una reunión maravillosa que inicia, inicia una nueva época para la Cámara, porque la sumatoria de 100 de 100, una asamblea de 100 empresarios, digamos, pocos invitados, porque había dos solamente invitados fuera de los socios, marcó un hito realmente importante para un futuro. Y creo que esto nos permite avizorar un futuro realmente mucho más importante y donde los socios van a transmitir estos momentos que han vivido y se han visto la seriedad y los proyectos, porque han escuchado atentamente, porque cuando hay una asamblea vienen algunos y no son, no la cantidad de 100 como ahora, y escucharon todos los proyectos que estamos desarrollando, lo que hemos desarrollado y el trabajo que hacen atentamente, todo el personal también, bueno, con voz a la cabeza, que sos el director general de la Cámara. Creo que hay que felicitar a quien tuvo esa idea. Bueno, es que alguno habrá tenido, pero no tiene importancia. Por ahí Claudio lo puede decir quién fue. Sí, 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 Arturo fue entre los promotores y el presidente y el embajador, después se sumaron. Fue una conjunción muy interesante, digamos. Exactamente, la conjunción fue fuerte. La conjunción fue fuerte. Exactamente. Como dijo Claudio, una conexión muy importante. Y con esto agradecemos a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Pasamos el micrófono a Arturo Curátola. Bueno, gracias Claudio por tu presencia hoy y todo lo que hiciste también en la embajada. Bueno, agradecemos a la audiencia y esperamos nos sigan acompañando en este mismo día, el mismo día y a la misma hora. hasta la próxima. Enel Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar asóciese y los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curátola.